Bueno, fue tremenda emoción, al final habéis conseguido empatar por empuje y por gara, habéis creado ahí en varias ocasiones, habéis encontrado al rival y en el tiempo de prolongación, en el tiempo añadido, habéis conseguido el espacio. Sí, lo que pasa es, bueno, sería de ser más inteligente y no tener que esperar a estos momentos para ir con todo y poder rascar algo. Es decir, hemos vuelto a hacer un mal primer tiempo, un mal primer tiempo, para mí inesperado, pero bueno, recuperábamos un equipo que anteriormente había rendido a un muy buen nivel. Sabíamos de la dificultad del rival, o sea, yo es que creo que si alguno dudamos en algún momento de la dificultad que conlleva ganar un partido en el grupo 8 a cualquier rival, a cualquier rival, pues estamos equivocados. Eso está muy claro. Y si es una bandera, mucho más. Es decir, estamos durante toda la semana, que si tienen problemas de impagos, que si no sé qué, y yo estaba intentando transmitir, evidentemente es un equipo lleno de muy buenos jugadores de este grupo, de muy buenos jugadores de este grupo, que vienen a competir, a sumar tres puntos, han hecho ese otro fútbol, que llamamos, para intentar rascar cualquier segundo, el máximo cuando se han puesto por delante en el marcador. Bueno, yo creo que es un buen equipo que ha venido a hacer su partido. Nosotros, insisto, hemos hecho un primer tiempo que no esperábamos, por debajo de lo que se pretendía. Y en el segundo día, pues en el más lejos, bueno, pues en el momento que yo creo que ellos estaban un poquito desdibujados, ha aparecido una individualidad, una genialidad de un muy buen jugador como es Agüez, y ha hecho gol, no hemos sido capaces de pararle, y se nos ha puesto todo puesta arriba. A partir de ahí, bueno, pues hemos tomado una serie de decisiones para hacer cambios, y meter todo lo que pudiésemos meter a nivel ofensivo, para intentar generar más situaciones, como así, por fortuna, se ha dado, creo que ha sido un acierto, porque igual que ha sucedido lo que ha sucedido, pues arriesgando, como hemos arriesgado con los cambios, pues puede haber venido el 0-2, en alguna contra, en algún balón que se hubiese quedado por ahí suelto, pero por fortuna, pues mira, hemos conseguido, sea como sea, de la manera que sea, pues tener situaciones de área, y yo creo que hemos tenido la presencia de hacer 1, 2, 3, incluso al final estaban en el partido, pero resulta que con el empate lo haces en el descuento, y bueno, pues no te sabe mal, porque era un partido que veíamos todo bastante oscuro al final. En defensa se han causado muchos problemas con la velocidad, y luego arriba le ha costado mucho llegar al equipo, ¿no? Generar situaciones de peligro, hablamos ya desde el final del partido, pero sí en esa primera parte que decías, y ahora lo hemos dejado. Sí, en el primer tiempo sí, a ver, si te lo vuelvo a repetir, ellos tienen futbolistas que desequilibran, son rápidos, son habilidosos, son encaradores, tienen un 9-9, como podemos tener nosotros, que es un hombre, que es un killer del área, que se la tiene la enchufa, gente que se incorpora en balones parados con mucho potencial, como pesca, es decir, en medio campo tienen músculo, le rascan, y luego cuando la tienen, si les dejan, pues saben jugar. Es que es un buen equipo, es que estamos hablando de la bandera, que es seguramente de los tres mejores equipos de los subgrupos, los subgrupos, no te hablo solo de nuestro subgrupo, porque lo ha sido siempre. Entonces, si alguno dudamos lo contrario, podemos insistir que no sabemos de dónde estamos. A partir de ahí, evidentemente nosotros no encontrábamos el fútbol, no encontrábamos el lazar, no encontrábamos los pases, tampoco nos mostrábamos con claridad contra un equipo que está bien plantado, y si no tienes esa movilidad, ese querer del balón, ese enlazar unos pases unos futbolistas con otros y darle continuidad, pues evidentemente te defienden facilito, facilito. Luego, bueno, pues ha sido cuando nos hemos convertido en el séptimo de caballería, cuando hemos generado situaciones de área, combinando más, combinando menos, y bueno, pues ya digo que al final, pues un puntito agridulce, agridulce, pues bueno, al final evidentemente te llevas ese alegrón, pero sí pensaba que deberíamos de dar una cara mejor de la que hemos dado, porque deberíamos recuperar esa buena sintonía que teníamos, y lo hemos hecho solo un poquito a medias al final. Un gran partido de Marcelo, ¿no? No lo tenía fácil el chaval, tenía una peleta ahí para sustituir a Sito Prudos con todo lo que había pasado además a lo largo de los últimos días, y la verdad es que es un partido magnífico. Tal cual, tal cual, así ha sido. Me alegro mucho por él, y me alegro mucho por mí, porque si no hubiese salido bien, pues posiblemente me hubiesen caído por todos lados, pero evidentemente yo tenía muy claro que si tengo un jugador específico de esa posición, lo que no puedo hacer es darle la espalda y no meterle, pues para hacer la que hicimos el otro día, por ejemplo, que es meter un central de lateral derecho, y el chico, bueno, pues nos ha dado la razón al cuerpo técnico en ese aspecto, yo creo que ha hecho un partido muy, muy, muy completo, y bueno, pues felicitarle, me alegro por él, y evidentemente pues ahora le daré continuidad porque se lo ha ganado. Gracias.